La cola del dragón está ahí mismo. Es hora de liberar a Tormenta de la maldición de los cristales. Sí, en marcha. Pero recuerda, Mahamud sigue por ahí. Y es seguro que nos toparemos con él tarde o temprano. Es una catástrofe. Nos abriremos un camino como sea. ¿Sentiste eso, Clive? Éter. Lo que nos faltaba. Otra acumulación. Se volvieron akásicos. Pues no nos queda otra. ¡Sácalos! ¡Otro más! ¡Gracias, Clive! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buen intento! ¡Qué lento! ¡Guarde! ¡Otro! ¡Sácalo! ¡Atrácalo! Debe hacer una forma de subir. ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es! ¡El fénix! ¡Yoshua! ¿Qué está haciendo? Manteniendo a Bahamut ocupado ¡Joshua! ¡Joshua! ¡No vayas, Clive! ¡Es muy peligroso! ¡Mierda! ¡Resiste, Joshua! ¡Ya voy! ¡No tenemos que salvarlo! Y lo haremos, pero hay que seguir avanzando ¡Otra vez! ¡No muero! ¡Muere! ¡Muerte! ¡Ve, Torgal! ¿Qué fue eso? Bahamut los matará a todos ¡Ahí está! ¡Joshua! ¡Fue yo, Clive! Clive... ...no puede huirte ¡Joshua! Se dirigen al núcleo ¡Los vamos tras ellos! ¡No te molestes! ¡Estácalo! ¡Guarden! ¡Resolvete! ¡Vamos! ¡Atrácalo! ¡Mata! ¡Metorgal! ¡Metorgal! ¡Qédate abajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Desvírtelo! ¡Desvírtelo! ¡Muérde! ¡Mucho mejor! ¡Metrogan! ¡Atácalo! ¡Mucho mejor! ¡Atácalo! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo es que sigue en pie? Ni idea. ¡Suscríbete! 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 Parece que alguien no quiere dejarnos pasar. No me importa lo que quiera. A mí tampoco. ¡Suscríbete! 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 ¡Atácalo! ¡Suscríbete! ¡Verdorad! ¡Suscríbete! ¡Vete, Orhan! ¡Muérdeme! Esto no me gusta para nada. Tenemos que derrotarlo, ahora mismo. ¡Muérdeme, Orhan! ¡Muérdeme, Orhan! ¡Muérdeme! ¡Muérdeme, Orhan! ¡Muérdeme! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!